Y como suele ocurrir en cada fin de año, los vegetales comienzan a subir de precio. Guadalupe Bonilla hizo un recorrido por el mercado y nos informa a cómo se están vendiendo diferentes productos. Adelante. Estarán buenas así. Pocos productos como el pollo aún no suben de precio. El muslo pierna está a 1.25 y la pierna pechuga y ala está a 1.50. No es lo mismo cuando la población va en busca de vegetales. Caros, caros. Los tomates, las cebollas, todo ha subido de precio. ¿Cómo se los venden? Mira, las cebollas están a 40 centavos y chiquitas. Los tomates a 3 por 25 chiquitos. Al consultar con las vendedoras, confirmamos el incremento en parte de la lista que más consumen los compradores. El plátano sí está caro, está a 4 por el dólar. ¿Y por qué ha subido? Nos dicen que porque le están cobrando la entrada de Guatemala para acá, entonces por eso es que han incrementado cosas. Por lo menos el aguacate, lo que es la lechuga, el tomate está carísimo y la piña, la sandía ha incrementado bastante. Los que más han subido son la cebolla, los chiles y los tomates. Fíjense de que a veces nos dicen que ponen la frontera, pagan mucho por el trámite que hacen, la tardanza, entonces ellos tienen que sacar su dinero, a veces se les arruina, dicen. Entonces, en los chiles también está caro, a 25, a 20, hay diferentes precios. Las papas están a 50 a la libra. Los cereales por ahora no han incrementado su costo. Mire, el frijol de seda a 80 y el tinto a 65. Siempre recuerde, antes de comprar consulte varios precios para que escoja al vendedor con el que más le alcance su presupuesto. Dos y media por 1.25, serían 3.15. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla.